Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy desde acá los saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Bueno chicos, la verdad es que estoy muy copado últimamente viendo muchos videos en TikTok de extranjeros que están viviendo en México o que están fascinados con México y a mí esas cosas me encantan, yo creo que es una manera también de difundir la cultura, de difundir las costumbres mexicanas, país al cual le tengo un respeto profundo y un amor increíble por haber podido vivir situaciones hermosas en México. La verdad es que tuve gente hermosa conmigo que me rodeó, que me acompañó, que me mostró su cultura, intercambiamos un montón de cosas, pero bueno, la que más aprendió en ese intercambio fui yo al haber ido a México como turista y al haber ido a conocer directamente todo. Bueno, hoy vamos a ver un caso de un argentino que hizo de todo para vivir en México. La verdad es que siento que en estas latitudes, el Río de la Plata, como que estamos muy fascinados con México. Bueno, les cuento que yo desde niña miraba los videos del tema del Día de los Muertos y me parecía algo tan chocante, o sea, culturalmente, que me tenía fascinada ese tema. Yo miraba videos de eso y era como que nunca me hubiese imaginado la marichula niña, nunca se hubiese imaginado lo que Marichula Grande iba a poder viajar a México e incluso poder compartir con ustedes, que ustedes me compartieran su costumbre y tradición tan hermosa que es el Día de los Muertos, cómo ustedes toman la muerte, cómo ustedes interpretan culturalmente eso. Para mí es tan lindo, tiene un mensaje tan hermoso realmente. Pero bueno, vamos a reducir la pantalla y vamos a eso porque la verdad es que quiero ver qué nos dice este amigo argentino sobre cómo logró irse a vivir a México. Es de público conocimiento que, bueno, lamentablemente en Argentina las cosas están muy mal y muchos argentinos hace rato se están yendo principalmente para Europa, pero muchos también se están yendo a México. Se sabe que México también fue refugio para muchos exiliados políticos en la época de la dictadura, principalmente para artistas, ayudó muchísimo a muchos argentinos y por eso yo creo que hay un tan agradecimiento de los argentinos hacia México porque han sido increíbles realmente unos muy buenos hermanos latinos. Bueno, vamos a ver qué tal nos dice este amigo de Argentina. Ah, antes de empezar, si quieren pueden seguirme en Instagram y en Twitch, que soy Marichula, ok, me ayudarían muchísimo apoyándome y claro, mirando los videos acá, suscribiéndose, dejando su amor, su like, me estarían ayudando un montón también. Bueno, empezamos. Yo ya había empezado y no empezaba. La primera vez que me dijeron argentino y yo con orgullo dije, sí, sí, pero estoy aquí en México. Me dijeron, ¿argentino? Ah, no, no. Y me empezó. Ah, como que no les gustó o les gustó. Me trataron mal muchas veces. A mí me pone triste. Sí, me pone triste. Pero al principio, oh, hasta lloraba. ¿Pero en México lo trataban mal? ¿En serio? Sí. Yo elegí México para venir y vivir, ¿no? Para venir y trabajar un mes e irme o venir. Claro, lo eligió como país para residir. Yo creo que el mundo es de todos y hay una realidad. Todos hemos tenido que emigrar culturalmente hablando. A lo largo de las eras, el ser humano ha tenido que caminar. Ha tenido que cambiar su residencia para una vida mejor, por otros intereses. La tierra es de todos. Los países no son solamente de los ciudadanos. Obviamente son los que construyeron su país, por supuesto. México es de los mexicanos. Pero todo el mundo tiene la oportunidad de vivir en el país que quiera vivir. Acá en Uruguay están las puertas abiertas. Viene todito el mundo. Y yo la verdad es que disfruto que vengan extranjeros a vivir Uruguay. Y después se vuelvan uruguayos. No hay cosa más linda que compartir tu cultura y darle una mano al que realmente necesita un lugar mejor para vivir. De hecho, mi abuelo, como ya saben, se vino de España con mi abuelita que tiene 93 años. Mi abuelo no lo llegué a conocer porque falleció mucho antes de que yo naciera, en la década de los 80. Y la verdad es que mi abuelo se vino porque se estaban muriendo de hambre en España, chicos. Y primero se fue a Brasil, tuvo una enfermedad en la piel. Fue a Chile, le dio miedo el tema de los terremotos. Y después se vino a Uruguay. Entonces, la verdad es que más que agradecida con que Uruguay nos dio todo. Y si hubiera sido Brasil, también Brasil. Agradecida por las oportunidades que a veces tu propio país no te da. Venir y conocer y irme, ¿no? Vine a... a pesar de que no conocía México, en mi cabeza y en mi corazón estaba como que... Sí, me voy a ir a vivir a México. Es que México tiene una apertura cultural, mental. Es como que... es un país cosmopolita. Entonces, venir y encontrarme con mucha gente que me decía, ah, eres argentino, no, no, no. Sí, me dolía mucho. Lo que pasa es que hay una cuestión de rivalidad, principalmente con el tema del fútbol. Que yo creo que a veces eso nos sesga y nos deja como que no podemos ver ciertas cosas. Yo creo que sí, que va por el tema del fútbol principalmente. Obviamente la mayoría de las veces me tratan muy bien. Tenemos... o sea, siento que aquí en México está muy establecido el cliché este de los argentinos que somos soberbios. Bueno, a mí me preguntaban si yo era argentina o uruguaya. O sea, si yo era argentina. Y yo decía que era uruguaya. Y ahí cambiaba un poco la cara. Bueno, nunca me hicieron malas caras. Jamás en la vida. Siempre me trataron de lo mejor. La verdad es que no me puedo quejar de absolutamente nadie. Ni siquiera sin hablar ya me trataban tratando bien. O sea, literal. Pero bueno, es una cuestión de que siempre te preguntan si sos argentino. Y bueno, en mi caso obviamente no soy argentina, soy uruguaya. O sea, pero hablamos muy, muy parecido. No hablamos exactamente igual. Pero tenemos el yeísmo y el yeísmo, madre mía. Es algo característico. Aunque también creo que en Guatemala se usa el voz. Agrandados, como decimos nosotros. Que nos queremos llevar el mundo por delante y eso. Cuando éramos muy chiquitos con mis hermanos. Siempre mi papá nos acostumbró a escuchar música mexicana. A ver películas de cant... ¡Guau! ¡Ay, Cantinflas! Yo tenía un vecino. Casa de por medio. Yo iba a la casa de ellos, hacía crochet. La esposa, una divina Tere. La verdad que fue como una segunda madre para mí. Ella me enseñó a tejer en dos agujas y a hacer crochet. Y ponía en las películas de Cantinflas de fondo. Y a mí me encantaban. También de los tres chiflados. Era como que le gustaba todo lo que era humor clásico. Y sí, yo vine a bastantes películas con ellos. O sea, de fondo. Porque estaba aprendiendo. Se supone que estaba estudiando haciendo crochet y agujas. Y dos agujas. Pero aprendí, ¿eh? Aprendí, me salió Ico en el fondo de Cantinflas. Bueno, nos criamos con el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, ¿qué argentino no te va a decir que se crió con el Chavo del Ocho? Todo Latinoamérica, todita Latinoamérica. ¿Quién no conoce al Chavo del Ocho? El Chapulín Colorado, la Doña Florinda, el Profesor Gira Fale. Nos conocemos todos. Creo que no existe. La cultura mexicana se fue metiendo así como en mi sangre. Entonces, dije, bueno, no, en algún momento me voy a ir a vivir a México. Dije, no a conocer, a vivir a México. Wow, qué increíble. Cómo tener esa fijación, esa meta de vida y lograrlo. Acá estoy. El trato de la gente. Aquí el mexicano es como muy amable. No digo que en Argentina no lo seamos, pero es distinta la forma de ser. El argentino, y en Argentina es como, el trato es más directo. Dame esto, dame lo otro, no te pido, como aquí es. El mexicano es muy, muy educado en sus formas. Igual que el chileno, yo considero que son nacionalidades que tienen como una forma de expresarse. Tan educada, es como, no siento que las malas palabras que ustedes me dicen en mexicano sean malas palabras. Las siento muy suaves. No las siento como palabrotas, como las cosas que se dicen acá, que son bastante fuertes. Entonces, siento como que hay una cierta, un cierto toque de amabilidad, incluso en las malas palabras en México. Siento que es bastante suave con respecto a cómo se expresan acá, porque también está en la intención. Ay, yo le daba aquí. Por favor, con permiso. De hecho, a mí me trajo un par de problemas, porque por ahí pasaba directamente y decía, permiso, ¿cómo estás? Y no estaba. Era, hola, ¿cómo estás? Permiso, buenos días. ¿No? Como que no daba tantas vueltas. Ah, claro. Ya entendí, ya entendí. Como en la forma de expresarse, como que, o sea, hacer un saludo realmente cordial. No permiso y pasar. Sí, acá es así, ¿eh? Como dice él, en Argentina es igual en Uruguay. Segundo, la comida. La comida nada que ver con Argentina, pero nada que ver, nada que ver. Yo, chilaquiles, puedo comer todo el día, pero solamente es desayuno. Claro, porque la comida de Argentina, igual que la uruguaya, tiene un sesgo impresionantemente italiano, ¿no? Acá comemos mucha pasta, comemos muchos arroces, comemos, bueno, en Uruguay también el tema de la carne, que se consume muchísima carne, mucho ganado. Entonces se consume carne roja principalmente. Mi familia en Galicia come mucho pescado. La primera vez que fui, chicos, casi, yo en esa época comía carne, porque era una pícara. Y, por Dios, chicos, por Dios, me quería morir. Yo, o sea, comía pescado, pero comía pescadilla, merluza y envife. No comía pescado entero con el ojo y toda la cosa. Comía cosas que eran procesadas, que no se veía la forma del animal siquiera. Entonces me pasaron a poner paellas con langostinos. Le chupaban la cabeza. Yo me quería morir viendo el animalito ahí. Y no, 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 me revolvía el estómago hasta que me empezaron a hacer lo que yo quería. Básicamente logré que ellos me alimentaran como yo quería. Una mañosa tremenda. Pero es porque me daba mucha pena el animalito. Les juro que me da... Y cuando le ponían pulpo, ahí veía los tentáculos del pulpo. Y yo daba, me daba cosa. Y también hacían tremendas paellas. Yo comía la parte del arroz también. Obviamente no les voy a hacerme comida, pero ellos veían que yo la estaba pasando mal. Entonces me empezaron a hacer arroz, que yo soy fan número uno del arroz. Me hacían milanesa de carne roja. Porque era lo que yo comía. Y también me compraron salame. Y hacían sándwiches de pan negro con salame. Porque era un pueblito de 3.000... Era, no. Es un pueblito de 3.000 habitantes. Y hoy por hoy, cuando volví, ya siendo vegana, me hacen comida aparte también. O sea, son un amor. La verdad que no me puedo quejar porque mi familia realmente se ha portado de 10. Y eso que estuvimos incomunicados por muchos años. Mi abuela se vino en finales de los 60 o comienzos por ahí. Y recién en el 2000 se volvieron a comunicar. Estuvieron 40 años incomunicados con sus familiares en España. Imagínense las vueltas de la vida. Hasta el bote de basura me gustaba. Porque era tanto la pasión y el deseo que tenía y el sueño de llegar a México. Que nunca me voy a olvidar el primer chavito mexicano que me crucé. Que cuando lo escuché hablar y dijo, ándale. Yo dije... Ay sí, es re lindo, es re lindo. Los modismos, la forma de expresarse en mexicano. Es como que te mueve mucho. Porque nosotros inconscientemente, todas las traducciones de las series, de las películas, de los Dragon Ball, todo, son traductores mexicanos. Son doblajes mexicanos. Entonces lo tenemos incorporado, pero no nos sale hablar en mexicano. Entonces admiramos mucho. Ya asociamos directamente con la fama, con los actores, con las actrices. El dialecto mexicano. O sea, la forma de hablar, de expresarse de los mexicanos. Y lo quería abrazar. No sé, no sé. Entonces es como muy raro lo que me pasa con México. Sí, es raro lo que me pasa con México. ¿Sabes qué? Estoy en un lugar que me encanta de la Ciudad de México porque es mi lugar preferido. Cuando yo llegué la primera vez a México y pisé el Zócalo, que fue de casualidad. No sabía que venía rumbo. O sea, que venía caminando hacia el Zócalo. Y cuando me encuentro con el Zócalo eran las 6 de la mañana y me puse a llorar. Y dije, no, el Zócalo. A mí me generó algo muy parecido. El Zócalo es una zona energética muy fuerte. Arquitectónicamente, ese espacio tan inmenso y cerrado, con edificios tan emblemáticos, con la desembocadura de la calle principal en el Zócalo, es como que te transporta a una ciudad, para mí, como entre moderna y cosmopolita. Es como que, ay, solo imaginarme caminar por ahí, me emociona. Me encanta esa zona. Igual que, estoy media loca como el, ah, re. No, vos no estás loco. Yo soy, ay, no sé qué dice. Ah, la pasen por ahí. Cuando lo escuché hablar y dijo, anda, sí, es raro lo que me pasa con México. ¿Sabes qué? Estoy en un lugar que me encanta. De casualidad, no sabía que venía rumbo, o sea, que venía a caminar. Dije, no, el Zócalo. Y me puse a llorar. Chicos, si dice cualquier cosa, va a ser mal el video. En serio, sí. Para mí significa el primer encuentro con México. Conocer, por primera vez, un punto estratégico de la Ciudad de México. Estratégico, neurálgico, arquitectónicamente hermoso y energéticamente increíble. Que de aquí, creo que surge todo, no sé. Cada vez que me siento mal, vengo al Zócalo. No sé, siento que aquí hay gran parte de mí cuando llegué a México. Ah, qué ternura. Me encantaba. Me pareció muy tierno lo que dice y me parece muy interesante lo que plantea. O sea, su historia de vida, cómo desde chiquito en su casa miraban series mexicanas, miraban comedia mexicana, cómo fue su sueño de vida lograr ir a México a vivir. Y la verdad es que lo felicito porque uno, como cualquier ciudadano del mundo, tenés derecho a vivir en donde quieras. Y yo creo que hay un tema con la gentrificación. Yo voy a hacer un video específico dando mi opinión sobre la gentrificación que está sucediendo en todo el mundo. No solamente sucede en México. En Barcelona es muy notorio. Y hay un tema medio complejo en Barcelona, que después también lo quiero hablar con ustedes. Entonces, medio, ¿cómo decirlo? Medio xenofóbico también. Yo lo viví, lo experimenté. Tengo la nacionalidad española, chicos, y lo viví. Viví también en su momento cuando fui por primera vez a España, después de que mi abuela retomó su vínculo con su familia gallega. Vivimos realmente situaciones complejas, ¿no? Con parte de nuestra familia que ni siquiera nos quiso conocer porque éramos sudacas. Así nomás nos decían. Y tenemos su sangre. En mis venas corre sangre española. Y no solamente por el lado de mi madre, que sus dos padres son españoles y su hermana es española. Mi madre, después me enteré, yo pensé que mi madre había nacido en España, pero no. Mi mamá nació en Uruguay, soy más pelotuda. Bueno, y la cuestión es que por parte de mi apellido le corresponde a mi bisabuelo paterno, el cual se vino de Sevilla, Uruguay, con 7 años. Tengo sangre española por donde la veas. Y una parte, por parte de mi viejo, su madre, o sea, materna de mi madre, materna, paterna, los dos padres de mi abuela, que en paz descanse, se vinieron de Portugal. Yo tengo para esa zona todo. Pero igual yo sé que mi ascendencia, 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 si vas más para arriba, yo soy árabe. Estoy segura que tengo sangre árabe. Lo tengo claro. Ojalá te hubiera de la India, pero creo que no. Igual yo creo que va para ese lado. Marruecos, no sé. Siento que tengo sangre de esos lados. Más para, porque imagínense todo el conflicto de los moros y cristianos y todo el lío que hubo en España. Imagínense. Bueno, chicos, ya les empecé a contar toda mi vida de vuelta. Espero que les haya gustado el video. La verdad que me pareció súper interesante la experiencia de este chico. Me pareció interesante cómo él logró su objetivo de vida, que fue irse a vivir a México. Lo felicito porque la verdad que uno tiene que luchar por sus sueños, sea cual sea tu sueño. Mientras sea positivo y no jodas a nadie y sea algo bueno, lucha por sus sueños porque son posibles. Estamos vivos. O sea, eso es un milagro, es una bendición estar vivos. Aprovechemos que estamos vivos para cumplir más sueños. Los amo mucho y no se olviden de apoyarme. Bye.